Muchas gracias a la agrupación por Clórica Cuelebre. Esperamos que hayáis podido disfrutar un poco de nuestra tierra, a la que siempre seréis bienvenidos. Vuelvo a recordar, mientras se prepara la rondaña, que vamos a sortear un jamón al finalizar la actuación, que la chica de verde vende la rifa, si alguien quiere. Gracias. 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 Para cerrar este festival, recibamos en el escenario a los integrantes del Grupo Anfitrión, l'Associación Cultural Grupo de Ronda Irán César Falleix de Port de Salud. ¡Gracias! 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 Empezaremos nuestra actuación con la jota del far. Amén. 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 ¡Gracias! Seguiremos con el pandango de Zatán. Gracias. ¡Gracias! 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 El mundo del barra tiene, el mundo del barra tiene, la torre en medio de un aplauso y en mi puesta de dirección, porque la diversidad es su casa. El mundo del barra tiene, ¿quién baila? Seguiremos con la foto de Sátima. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de una sorpresa con la que queremos finalizar este certamen, vamos a proceder a realizar el sorteo del jamón.